La noche de verano, tierra del dólar fue, en todo Chicago de hoy Déjenme explicarles que cuando el señor Alcafón en la ciudad se adueñó A su familia llamó, por las fuerzas del señor, mi padre y llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, hermano que guerra dan a Dios Gloria y paz, mi padre y llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, de esa guerra todo el mundo vio Yo la vi El honor de las calles fue, en el sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó, se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr, en las calles se murieron Policías, más de cien, mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, hermano que guerra tan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, de esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Después nada sonó Pero él en los escuchó Dale duro, banda móvil Hasta que la puerta se abrió, mi padre apareció A mi madre la besó Y sus lágrimas secó la noche en que murió Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, hermano que guerra tan atroz Gloria y paz, la noche en que murió Chicago se murió Hermano que noche mando Dios, de esa guerra todo el mundo vio Y yo la vi Te dije que así era Nomás que tú con sus casas, man